No me voy a pelear en la velada 4, a no ser que 1. Me pongan el contrincante que yo quiero 2. Hagan control antidopaje, que esto no lo digo por los recientes acontecimientos, lo dije hace meses Que si yo me peleara tendría que haber eso Y 3. Un tema, eso por ahí, por un lado, ¿vale? Por un lado tenemos ese...